libro mayor hola a todos el día de hoy hablaremos del proceso de registro del libro mayor el cual debe contener las operaciones económicas con el debido orden cronológico recuerden que el libro mayor es un documento que recoge todas las operaciones económicas durante un periodo determinado generalmente se lleva un libro mayor por cada cuenta que se utiliza en contabilidad por ejemplo cuentas por pagar bancos caja clientes entre otros la principal característica del libro mayor es poder recolectar las subcuentas en las cuentas generales por ejemplo si en el libro diario se registró compra de mercancía a crédito al libro mayor se traslada a la cuenta de proveedores alguien sabe cuáles son las funciones del libro mayor bien las funciones del libro mayor son primero controlar los cargos registrados en el libro diarios segundo informar sobre las operaciones realizadas para cada cuenta tercero llevar un control sobre los bienes y obligaciones de la empresa tengan en cuenta que el libro mayor está compuesto por primero fecha en la que haya tenido lugar la operación o periodo sobre el que se informa segundo nombre de la cuenta sobre la que se cargan las subcuentas tercero número de folio orden cronológico y consecutivo cuarto descripción registro de cada transacción quinto debe y haber se registran los valores según la naturaleza de cada cuenta sexto saldo se suman los ingresos y se restan los egresos recuerden la naturaleza de las cuentas es activo aumenta en débito y disminuye en crédito pasivo aumenta en crédito y disminuye en débito patrimonio aumenta en crédito y disminuye en débito ingresos aumenta en crédito y disminuye en débito costos aumenta en débito y disminuye en crédito gastos aumenta en débito y disminuye en crédito en la actualidad los software contables realizan el libro mayor de forma sistematizada no obstante existen empresas pequeñas y microempresas que llevan estos libros en excel sin importar la manera en que se lleve el libro mayor lo ideal es poder llevar un control adecuado de las operaciones económicas de la empresa y y y y y y y